Cada vez que yo pongo resistencia a los cambios, lo que resiste persiste y los cambios no son predecibles. O sea, estamos viviendo montones de momentos en la humanidad de forma clarísima de todas esas cosas que se están cayendo, estructuras, que están cayendo cabezas, que están rodando un montón de gente que estaba actuando, entre comillas, no de forma adecuada, porque todo lo que no es acorde armónico y está en bienestar para el bien mayor de la humanidad realmente se está poniendo a la luz. Entonces, lógicamente, saltar al vacío lo que significa es abandonar la comodidad, tus viejos estados de confort, abandonar lo conocido para adentrarse en terrenos inexplorados, lo cual implica y activa naturalmente los mecanismos de defensa que todo el mundo tiene, que es el miedo, la duda, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de confianza en que, en a dónde me voy a meter. Y todo eso baja tu vibración. Sin embargo, es momento de entender y acceder que desde tu ser luz, desde tu ser energético, desde el mayor potencial, realmente, cuando tú te enfrentas a tus propios miedos con certeza, con confianza, con la certidumbre en ti mismo, empiezas a ver que lo desconocido no es algo que tienes que temer, sino un espacio lleno de posibilidades infinitas, se abre el potencial infinito, se abre ese campo expansivo en donde la vida te ofrece nuevas posibilidades, donde todo es posible. O sea, en el momento en que tú dices, soy y aquí estoy, ¿qué es lo nuevo que tienes para mí? Empiezas a pensar, una, dos, tres, ahí empiezo a sentir que vienen montones de opciones a mí. ¿Por qué? Porque ya superé el miedo al vacío, el miedo a lo desconocido, que es ese paso crucial en este proceso transformacional personal, donde estoy dispuesto a dar el salto. Cuando estoy dispuesto a dar el salto, ¡vum! Nuevas líneas se abren, nuevos caminos se abren, nuevas realidades se abren. ¿Por qué? Porque estoy confiando en mi ser. En mi ser, ahí está la fuente de sabiduría interna infinita, ¿eh? Que significa creer profundamente que tienes dentro de ti todo el equipo necesario para enfrentar cualquier circunstancia, todas las herramientas, todas las habilidades, todas las capacidades, todo, ¿eh? Está perfectamente instalado en ti. Tú mismo eres el que dudas de ti, pero todo está dentro de ti. ¡Gracias!